El analista en seguridad y relaciones internacionales, Álvaro Ramos, fue muy claro, el conflicto con Nicaragua se debe solucionar en la vía diplomática. La presidenta y el equipo de relaciones exteriores tienen la capacidad de moverse fluidamente y digamos hábilmente en este campo y podrían hacer más prórrogas si fueran necesarias, si tienen una finalidad que es llevar la paz al sector y llevar la paz a estos ciudadanos nuestros en esa zona nor-oriental del país que requieren devolver a su vida normal. La conversación de la presidenta Laura Chinchilla con su homólogo Hugo Chávez la consideró beneficiosa. Lo que valdría resaltar aquí y está bien, todas las intromisiones en el conflicto que sean positivas si eso va a ayudar a retirar a las tropas nicaragüenses del territorio costarricense, bienvenidas. Lo que está demostrando es algo que hemos venido analizando con ustedes aquí en los últimos días es que ha quedado un vacío de poder en el área por lo menos centroamericana en donde la potencia hegemónica que era los Estados Unidos, o así se suponía que era, ha decidido por voluntad propia soltar un poco. El analista fue claro en que conforme pasan los días la solución de este polémico caso es cada vez más difícil.